¿Qué significa soñar con fuego? El fuego es uno de los cuatro elementos fundamentales que generan y permiten la vida, por eso, el significado de soñar con fuego tiene una relevancia muy importante para el soñante, ya sea como un mensaje de advertencia por un peligro latente o una invitación a ser una persona más apasionada. Entonces, en palabras generales ¿qué significa soñar con fuego? ¿Es una advertencia de accidente o un augurio de pasión y éxito para el futuro? Soñar con fuego. Un augurio positivo. Soñar con fuego puede ser un buen augurio, pero también puede alertarnos de un peligro que enfrentaremos en el futuro cercano. Este sueño es común en las personas que han sufrido algún incendio y han generado algún tipo de trauma con respecto al fuego, ya que, en este tipo de personas, el fuego simbolizaría uno de sus grandes temores. Soñar con fuego en tu hogar. Soñar que tu casa se quema es una experiencia traumática y que deja meditando a muchos sobre la posibilidad de que eso suceda realmente. La única forma en la que este sueño sea premonitorio es si tu experiencia en el sueño esté llena de temor, las imágenes sean continuadas y vívidas y tengas claridad de los pasos que das dentro de la experiencia. De otra forma, este sueño significa que tienes temor de perder lo más preciado para ti y necesitas darle más valor desde ahora. Soñar con fuego en tu trabajo. Si tu lugar de desempeño se quema, eso quiere decir que pronto podrías ser despedido o que encontrarás un trabajo mucho mejor. Este sueño también simboliza tu ira por las frustraciones que ese trabajo te ha hecho pasar y representa tu forma de limpiar todo antes de partir hacia un nuevo reto. Soñar con fuego en tu habitación. Si tu cama o tu habitación se ven envueltas en llamas, quiere decir que tienes problemas en la intimidad y que necesitas ser una persona mucho más apasionada si estás en una relación de pareja, ya que corres el riesgo de un rompimiento o de sufrir un engaño por parte de tu pareja. Soñar con fuego que cae del cielo. Una lluvia de fuego representa la necesidad de resarcir tus errores y de enmendar lo negativo que has hecho en tu vida. Este sueño también te invita a llevar una vida más espiritual, no queriendo decir con ello que te involucrarás en una religión como obligación. Soñar con fuego en la ciudad. Ver que una ciudad se quema habla de que estás listo o lista para enfrentar un nuevo camino en tu vida y que los errores del pasado han quedado atrás, ya que te has liberado de las cargas. Otros sueños relacionados al fuego. Otros sueños relacionados al fuego difieren en significado, pero siempre conservan el poder creador o destructivo de este elemento. Soñar con mar de fuego. Un mar de fuego te dice que tu camino hacia la libertad y el éxito que deseas será complejo y lleno de obstáculos, pero si lo sigues con pasión, es muy probable que tengas todo lo que deseas gracias a tu esfuerzo constante. Soñar con fuego azul. El fuego azul representa la necesidad de aprender y de llevar una vida mucho más madura y estable. Es importante tomar en cuenta este sueño, ya que te dice que el éxito que deseas solo lo conseguirás si dejas tu conducta irresponsable y comienzas a centrarte mejor en tus talentos. Soñar con fuego rojo. El fuego rojo anuncia que tienes mucha ira acumulada en tu interior y podrías sacarla en el momento menos indicados, logrando con ello separarte por un tiempo de las personas que amas. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo has hecho, hay vídeos nuevos cada día. Gracias. 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 Gracias.